No, 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 nosotros no vamos a sacar, vamos a sacar solo un presidente, que hay una gran diferencia Que, que el pueblo está con nosotros, está con el Congreso Golpistas que se burlan del país riéndose Lobistas por favor políticos vendiéndome Pagan con tu sangre, su derecho a brindarse Que el Congreso enterró, matando la dignidad, a Merino lo brindó, quitó responsabilidad La ciudad se levantó, al pueblo se le mató, policía sin traición, cabrón los esculpó Perú no es tu chacra, tú no eres su dueño Robas mis derechos, lo siento, lo voy a quemar todo Malcri Carmen con su obsesión presidencial Maltratando a la gente, es el siguiente gamonal Son aliados, pronto hermanos corruptos Todos, no hay rojo y blanco Abracitos que dan asco del partido de Cerrón Un vellido impresentable que no tiene solución Norma Yarrow destruyendo los derechos de la mujer A retroceso de cien años, solo hambre de poder Todo es pestilencia y violencia De sentido común, en ausencia Manipularle y es su resistencia Política, en disfraz de delincuencia Cambian la Constitución Basados en corrupción Nos quitaron todo De nuestras voces Asco de Congreso Lo siento Yo estoy conforme porque creo que si ha sido un objetivo Y nos ha creído que no hay solución constitucional para cada dos ciudades que se han ejercido sus representantes No voy a quemar todo No lo siento Algo, gusta e ineficiente Eso sigue la forma No voy a quemar todo No lo siento Lo voy a quemar todo Lo voy a quemar todo